Pepe Fon quedó nuevamente al frente de la UCR y una de sus aspiraciones era poder unir nuevamente a todo el bloque. ¿Y cómo lo ves vos? Bueno, me hubiese gustado que ese deseo, que también era el mío, se hubiese dado antes de llegar a la definición. Porque es muy fácil cuando uno logra su objetivo después decir vengan. Pero en ningún momento nos llamaron para conversar antes de que se resolvieran el tema. No obstante, si realmente es como que las palabras continúan con sus actos, bien, me parece bien. Hoy lo dije también, es el acercarse, el llegar a poder dialogar. Eso es bueno, pero vuelvo a lo mismo, no me quedo con esto. Simplemente digo, es fácil cuando uno ya logró el objetivo y después dice vengan. Pero antes no tuvimos la voluntad de juntarnos y conversar. Y eso es lo que también hay que marcarlo. Así que veremos lo que pasa. El tiempo dirá a dónde nos van a encontrar.